El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha asegurado a 12TV que el Consell ha hecho lo que le corresponde directamente la conexión ferroviaria entre la ciudad de Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, al tiempo que ha pedido acelerar al máximo los procesos de licitación. Así se ha pronunciado el presidente al ser preguntado por la conexión ferroviaria con el aeropuerto alicantino. Está todo ya adjudicado, está en marcha, tenemos la conexión con Luceros y con Adif y bueno, en los próximos meses y años estará finalizado, pero ya todo lo que es la acción directa por parte de la Generalitat se ha hecho. Vamos a continuar exigiendo que esa realidad con el transporte ferroviario hacia el Altec sea lo más rápidamente posible. Hay en estos momentos avances que hace poco anunció aquí la Secretaría de Estado y creo que lo que tenemos es que acelerar al máximo todo lo que son los procesos de licitación para que finalmente esa conexión que es absolutamente necesaria sea realidad. En este contexto la consellera de Innovación, Josefina Bueno, ha reivindicado las conexiones e infraestructuras que la provincia de Alicante necesita para el desarrollo industrial tecnológico que se está produciendo impulsado por el Distrito Digital. Y lo que tenemos que hacer y vamos a hacer es reivindicar que haya esa conexión con el aeropuerto. Pero lo que me decía el otro día, leía que un hotel de la cadena Marriott se va a instalar al lado del aeropuerto próximamente porque han detectado el movimiento, digamos, de empresas y uno de los movimientos que habían detectado tenía como origen Distrito Digital. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha anunciado recientemente que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana electrificará y adaptará a ancho estándar la vía entre Alicante y Elche, la línea de la costa, de forma provisional para garantizar el tráfico de mercancías por el corredor mediterráneo. Además, indicó que se habían comenzado los trabajos para licitar la redacción de los proyectos constructivos de la variante ferroviaria de Torrellano que sustituirá el trazado de ancho ibérico actual entre Alicante y Elche, excepto en lo que respecta al acceso ferroviario del puerto.